Para ayer el máximo común divisor, primero vamos copiando esos números por acá, así, y ahora vamos a preguntarnos, ¿todos estos tres números se pueden dividir exacto entre 2 o 3, etcétera? Pero antes, siempre que acá los números terminen en 0 y en 5, podemos aprovechar de frente entre 5, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sería 40 entre 5 a 8, 15 entre 5 a 3, 50 entre 5 es a 10, listo, ya no terminan ni en 0 o en 5, ¿verdad? Ahora, ahora sí, ¿los tres números se podrán dividir exacto entre 2? No todos, el 3 no se puede, ¿verdad? Entonces no, entre 3 tampoco, por ejemplo, 8 no se puede entre 3, así que no. Ahora, hasta ahí nomás se prueba, porque se prueba solo hasta el menor de estos que han quedado o aproximado, o sea, hasta el 3 o aproximado, y como ya habíamos probado con 3 y no funcionó, ahí queda. Y la respuesta siempre lo que está por acá, o sea, solamente 5.